Y vean nada más a quien tenemos aquí en el estudio de Top Ten, por favor, para las veces. Qué bonita manera de arrancar. Así es, qué bonita manera de arrancar. Y la verdad es que están de muy buenos bigotes. Las felicito, felicito a ustedes y a sus mamases y a sus papases de ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas. Ya queríamos venir a Top Ten. La verdad es que ya ansiábamos estar aquí. Y pues toca, yo qué te puedo decir. Muy contentas. Yo estoy más contenta, la verdad. Ya, a mí se me hace que ustedes no se traen algo, ¿eh? Este, pues sí, ¿qué te parece si nos vamos allá a lo que pudimos? Aquí hay un corazón grande. ¡Oh, qué rápido, ¿eh? Sí, la cumplieron. Vale, es cierto. Oigan, ¿de qué andan haciendo? A ver, platíquenos. ¿Qué no andamos haciendo? Deberíamos decir. La verdad es que nos sentimos súper bendecidas. Siempre lo ponemos así porque estamos llenas de trabajo. Estamos, para empezar, yo les voy a comentar sobre una marcha a la que queremos invitar a toda la gente que nos dé en pantalla. Este próximo 27 de junio hay una marcha en pro de los animales. Y vamos a estar por allá, G6. Vamos a cantar también. Y lo padre de esto es que es un gran movimiento en contra de la crueldad. Ya vieron que hace poco estaban saliendo noticias, un chorro de noticias de cómo maltratan a los animales. Y G6 estamos completamente en contra. Queremos que se ejerzan más leyes para que castiguen de verdad la crueldad y toda la matanza a animales que no tienen cómo defenderse. Como dedicarte a los poesos. Y andas acá como acá. Compañeros y compañeras. Deja la presidenta. Deja la presidenta. ¿Qué les parece si vamos a ver esto de Chayán, que se llama? Que yo sí votaba por él. ¡Uy! ¡Qué fuerte está esto!